Todos los seres vivos necesitan hierro para existir. El hierro tiene un papel clave en la replicación y en la reparación del ADN y además tiene funciones muy importantes dentro del metabolismo. Y por si esto fuera poco, también sirve para protegernos de determinadas especies químicas muy reactivas como son los superóxidos. Y sin embargo el hierro es un elemento relativamente escaso en la Tierra y el poco que hay no está especialmente disponible para los seres vivos. ¿Cómo hemos evolucionado todos para depender de un elemento que en realidad nos viene tan mal? Comienza Ficipedia. El hierro es un elemento que está presente en todas las formas de vida que conocemos. El 100%. Y esto más o menos tiene sentido si pensamos que es el 35% de la masa de la Tierra. Sin embargo, en la corteza, que es donde vivimos nosotros, solo representa el 5,2% del peso porque es un elemento bastante pesado que tiende a hundirse hacia el núcleo que está compuesto en un 91% de hierro. Teniendo en cuenta esto de que es un elemento bastante pesado y sabiendo que el 5% al que nos referimos de lo que representa el hierro en la corteza es en peso significa que su porcentaje en número de átomos es menor. Es decir, la concentración de átomos de hierro que hay en la corteza terrestre es inferior a este 5% del que estamos hablando. Por si esto fuera poco, es un elemento que se oxida con relativa facilidad en presencia de oxígeno. Aunque, bueno, si nos fijamos en cómo está el hierro dentro de la estructura de algunas proteínas que lo contienen como es el caso de la hemoglobina o el caso de los citocromos vemos que el hierro ya está oxidado ahí dentro. Así que no debería ser un problema esto de que esté oxidado, ¿verdad? Bueno, es que el término estar oxidado es un término muy genérico porque muchos elementos, entre ellos el hierro, tienen varios estados de oxidación posibles. Aunque todos asociamos oxidación a un metal deteriorado lo que en química llamamos oxidación es al número de electrones, de más o de menos, que tiene un elemento en comparación a su estado neutro. Por explicarlo con un ejemplo, el hierro tiene en su capa más externa 8 electrones en condiciones normales. Si quitásemos un electrón diríamos que el hierro tiene un estado de oxidación 1 aunque es tan inestable que a todos los efectos podemos decir que este estado no existe. Sin embargo, sí existen los estados de oxidación 2 y 3. Pero, ¿por qué se forma uno u otro? Bueno, hay una serie de condiciones que le dan más estabilidad a un estado u otro. No es que en condiciones normales no haya hierro 0 o hierro 2. Es sólo que la forma más estable es el hierro 3, que es la que se tiende a formar con cierta preferencia. El problema que tenemos con el hierro 3 es que tiende a formar compuestos que son insolubles. Y esto es sinónimo de que son poco biodisponibles. Es decir, son poco accesibles para los seres vivos que están intentando conseguir ese hierro. En resumen, todos los seres vivos que conocemos dependemos de un elemento que... Que es escaso, es difícil de conseguir y cuando lo expulsamos tiende a oxidarse y a formar compuestos que son poco biodisponibles. Pero, ¿cómo hemos hecho evolutivamente para acabar en semejante cagada de situación? Evidentemente, esto es porque el hierro está ahí desde antes de que existiesen las condiciones que tenemos ahora. Si no hemos conseguido sustituir el hierro por otro metal más biodisponible es porque, sencillamente, no hemos conseguido una alternativa que sea igual o mejor que la que tenemos. Y si estos problemas son en realidad algo reciente. Hasta donde sabemos, cuando se empezó a formar la vida, el hierro era mucho más accesible, mucho más biodisponible. Sobre todo en su forma de hierro 2, que es como se encuentra en la mayoría de proteínas de los seres vivos. Sin embargo, cuando cambiaron las condiciones de la atmósfera, lo que conocemos como la gran oxidación, el hierro tendía a oxidarse. Así que la vida que sobrevivió fue la que consiguió estabilizar este hierro 2 dentro de proteínas que evitaban que se oxidase y, por tanto, que precipitase. El motivo por el cual cargamos con una dependencia tan molesta es porque las funciones que hace el hierro no hemos conseguido que las haga ningún otro metal con la misma eficiencia. Y, como todo en la evolución, nos hemos quedado con lo que funcionaba. Evidentemente, el hierro no es el único elemento del que dependemos. Dependemos de muchos más elementos y algunos de ellos en cantidades ridículamente pequeñas. Pero el caso que más destaca en este sentido es el del hierro. Porque tenemos muchas proteínas especializadas en su almacenamiento y en su recuperación. La principal proteína de almacenamiento del hierro es la ferritina. De hecho, muchísimos seres vivos tienen ferritina. Y esta ubicuidad de la ferritina es una muestra de lo extendida que está la dependencia del hierro entre los seres vivos. Y esta dependencia del hierro tiene una explicación muy sencilla. Que todos los seres vivos lo necesitan para replicar y reparar su genoma. Mientras los mecanismos de reparación y replicación del ADN dependan del hierro, todos los seres vivos dependerán también de él, por más difícil que les resulte conseguirlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, lo de siempre. Dale like, suscríbete, comparte, campanita y toda esa murga de youtuberos que dice la RAE que hay que decir ahora. Que no va a cuajar, pero bueno, da igual. Como siempre, gracias por verme. Bueno, pues todo bien. Gracias. Gracias. Gracias.